Paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias con el economista Larry Yumibanda, analista económico para hablar precisamente sobre la crisis energética en el ámbito económico. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Unoticias. ¿Cómo era? Buenos días. Buenos días también a la audiencia, a las órdenes. Buenos días. Bueno, analista, bueno, la economía en Ecuador sigue sin mostrar, pues, signos de recuperación. En la actualidad, ¿cuál es el estimado de pérdidas económicas debido a esta crisis y también cómo ha afectado la productividad y la competitividad en las empresas ecuatorianas? Lo escuchamos. Bueno, nosotros hicimos un estudio, sí, en donde se tomaron prácticamente algunos sectores de la economía y nos arroja, sí, que daños y pérdidas prácticamente al cierre del 2024 ascenderían a mil millones de dólares, una cifra que equivale a una caída del Producto Interno Bruto del 1%. Entonces, prácticamente la economía no crecería y que iría en concordancia con lo que está diciendo el FMI, que ahora la economía ecuatoriana, según las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, va a crecer en el 0.03%. Entonces, el crecimiento sería prácticamente nulo, o sea, no habría crecimiento para este año. Y el tema es que se va a profundizar para el próximo año y esto se va a alargar hasta el 2029, los niveles de bajo crecimiento. Ahora, ¿qué sectores están afectando? Hay múltiples sectores, sí, desde la industria que está semi-paralizada. Y se evidencia porque están importando menos materia prima, están importando menos bienes de capital. También estamos viendo que el comercio está prácticamente semi-paralizado. Eso se refleja también en menos importaciones de bienes de consumo, porque esa es la razón de ser prácticamente del comercio. Vemos que la agricultura prácticamente está a media llave. Vemos que los precios de los alimentos están comenzando a subir, que no bajan ya por algunos meses y por diferentes circunstancias. A veces el estiaje hace que la producción de alimentos sea cada vez menor y comiencen a subir los precios al consumidor, en este caso final. Y de ahí, el turismo que no despega, la construcción que prácticamente está de capa caída. Entonces, son varios los sectores que están prácticamente golpeados. Y eso significa también que al tercer trimestre, cuando ya saque el informe del Banco Central, aunque ya dio indicios en un informe previo, de que estamos técnicamente hablando de una recesión económica. Y estamos a la puerta de una crisis económica que a los tiempos, desde la pandemia, no la hemos visto venir. Analista, y ahora también vemos que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, firmó el acuerdo ministerial que permite a empleadores y trabajadores modificar sus horarios de trabajo por la emergencia del sector eléctrico. Estas modificaciones acordadas no podrán exceder las 40 horas semanales y, si se superan, se pagarán horas extras. Y también los trabajadores que acuerden esta medida de pico y placa laboral tendrán derecho a un día de descanso adicional a las 48 horas consecutivas. ¿Esta alternativa podría reducir en algo este impacto energético? Bueno, es una decisión sin ningún tipo de sustento en lo que tiene que ver con los niveles de productividad de las personas. Porque hay estudios en donde el trabajador rinde a su máximo esplendor con 4 horas, y de ahí comienza a decaer. Extender prácticamente la jornada laboral, así sea que cumplan las 40 horas, ¿no? Así sea que cumplan las 40 horas y que se le dé un día más de descanso. El tema es que las empresas tienen que hacer el proceso de evaluación y ellos conocen el desenvolvimiento de su talento humano. A veces considero que los remedios salen peor que la enfermedad, pero estamos en una circunstancia también atípica de sequía, de falta de energía, el sector industrial prácticamente está semi-paralizado. Y si esa alternativa permite mantener los empleos, si esa decisión por parte del Ministerio de Trabajo, ¿cuál ayuda a que el sector industrial y los diferentes sectores de la economía no sigan perdiendo? Bueno, tendrán que conversarlo con los trabajadores, porque de acuerdo al decreto ejecutivo tiene que haber acuerdo entre las partes. Pero usted sabe que cuando la economía prácticamente se ha desacelerado, o estamos, como le dije, en una recesión, el poder de negociación en esta circunstancia recae sobre el empleado y no sobre el trabajador. Analista, ¿y qué vendría después de esta crisis? ¿Cuáles son las perspectivas para la recuperación económica en el Ecuador? Yo creo complicado, veo complicado de que esto se vaya a reactivar como fue hasta el año 2014, con niveles de crecimiento promedio del 4%, porque el mismo FMI y el Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador estiman bajo crecimiento hasta el 2029. Por eso que aquí, esta elección presidencial que se va a desarrollar el próximo año, la ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que comenzar a cuestionar, involucrarse un poco más, porque van a ofrecer de todos los candidatos, pero lo que van a recibir ellos, y algunos ya están conscientes de aquello, van a recibir una bomba prácticamente, y está en su capacidad, en la cuestión de armar equipos competentes, de que esa bomba no se les estague en las manos, porque aquí se afectaría gravemente a las familias más pobres, a la clase media. Entonces, el deber de los candidatos decir las cosas como son, la verdad, la situación económica es complicada, y que se van a tomar decisiones que de alguna u otra forma van a permitir, primero, ordenar las finanzas públicas y posteriormente comenzar a crecer, pero aquí tienen que todos los sectores, los de izquierda y los de derecha, comenzar a poner una agenda en común, sea que ganen o sea que pierdan, pero que apoyen la reactivación económica, porque si no, mire lo que está pasando ya en los últimos años, desde el 2015. Entonces, cada uno tiene sus visiones, pero la economía no despunta. Entonces, como no despunta, comienza a aumentar la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, y lo más preocupante, y eso se está evidenciando en los aeropuertos, presencia nacida de ecuatorianos que abandonan el país, porque no se le dan las oportunidades laborales. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, si en materia política que los candidatos se pongan de acuerdo, pero que las decisiones que tomen vayan en función de reactivar la economía y no estar defendiendo intereses del grupo. Bien, analista, usted indica que ya estamos a puertas de unas elecciones. ¿De qué forma afectaría la parte económica y del comercio, y también en la aceptación del presidente Novo ante esta reelección? La verdad es que eso va a decidir el pueblo ecuatoriano en las turnas, ¿no? Como van dándose las tendencias, ¿sí? Hay una caída de la aprobación de la gestión del mandatario, ¿sí? Pero, usted sabe que hasta que no se cuenten los votos, nadie tiene ganas a la elección. Bueno, el tema, más allá de quién gane o quién pierda, si el presidente se realige o no, es que se concentra en la reactivación. Mire que tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de electricidad, y ya vamos a tener problemas serios en la parte económica. Entonces, ¿qué han hecho en estos meses en materia económica? Han presentado un plan económico, pero ni siquiera lo cumplen. Tenemos un ministro de Economía totalmente invisibilizado. Bueno, o sea, ni siquiera, igual no sé, cuando comienzan a aparecer los medios de comunicación, es para decirnos que vamos a los impuestos. Entonces, acabó de estar en China, y ni siquiera ha dado resultados de cómo le fue en China. Si consiguió financiamiento, si iban a invertir en el portafolio, valga la redundancia de inversiones que tiene el gobierno, no ha dicho absolutamente nada, y eso es lo que preocupa, porque si ustedes dejan que orar, es como esta cuestión como la medicina, ¿no? Por supuesto. Si usted ve que alguien está enfermo y no le da un medicamento, el enfermo se va a agravar, y si no le da medicamento, cuidado, se nos va. Entonces, así está la economía. Así está la economía. Ya estamos a la puerta de una crisis económica. Ahora, el tema es revertir, porque si no, vamos a tener la misma crisis económica que tuvimos en la pandemia. Y todo el mundo sabe lo que ocurre en la pandemia. Una serie para la excepción de la economía, y eso fue grave también, porque se perdieron miles y miles de empleos que hasta la fecha se han logrado recuperar. Bien, 8 de la mañana y 51 minutos. Queremos agradecerle la entrevista a la economista Larry Yumibanda, y dada pues la invitación para una próxima entrega. Gracias a ustedes, buenos días y también buenos días a la audiencia.